Fue durante la marcha del orgullo LGBT+, de este 2022, cuando a través de una publicación, Camila Araiza, hija del conductor Raúl Araiza, se sinceró sobre uno de los aspectos más íntimos de su vida, su sexualidad, pues la joven de 25 años se declaró abiertamente como miembro de la comunidad y aprovechó para presentar a su pareja la modelo Camila Solórzano. Araiza reconoció que este acto de valentía y amor a sí misma le ayudó a salvar su vida, pues atravesaba por una fuerte depresión que le hizo sentir que ya nada tenía sentido. Camila explicó que llegó a tocar fondo en sus emociones, pues ni la sociedad ni sus círculos cercanos la llenaban. Además, confesó que sufría dismorfia corporal, un trastorno que logró superar cuando entendió que lo más importante era que ella se aceptara y no los demás. También dijo que no se fija en el físico de las personas, sino en su alma y su energía, pues si estos dos atributos la atraen, podría amar a cualquier persona. Y aunque a esta orientación se le conoce como pansexual, la joven prefiere definirse como una panromántica, porque tiene una connotación mucho más profunda. En cuanto a su relación con la modelo, Araiza compartió que lleva un poco más de 6 meses saliendo y que está perdidamente enamorada, pues comparte muchas cosas y planes con su novia, entre los que se encuentra el hecho de ser mamás.